Hay una fiesta en el bosque La caravana de hormigas cargando sus migas vienen al festín Mientras los mosquitos volando susurran ¿Quién se irá a morir? De todas partes del bosque vienen los insectos limpiando el camino Si no los bachacos que son los padrinos se van a enojar De grillos se oyen murmullos y hasta los cocuyos alumbran aún más Pues dos hormiguitas de viejos amores se van a casar Ya se escucha silbar, se escucha cantar la marcha nupcial Ya se escucha silbar, se escucha cantar la marcha nupcial Hay una fiesta en el bosque con toda la pompa de un jardín corrido Pues dos hormiguitas de viejos amores se van a casar De los lugares vecinos vienen las abejas cargando panales Colmados de mieles y ricos manjares para festejar La caravana de hormigas cargando sus migas vienen al festín Mientras los mosquitos volando susurran ¿Quién se irá a morir? De todas partes del bosque vienen los insectos limpiando el camino Si no los bachacos que son los padrinos se van a enojar De grillos se oyen murmullos y hasta los tanos cocuyos alumbran aún más Pues dos hormiguitas de viejos amores se van a casar Ya se escucha silbar, se escucha cantar la marcha nupcial Ya se escucha silbar, se escucha cantar la marcha nupcial Gracias por ver el video